Continúa la diatriba por el polémico mural de la tricampeona del salto triple y es que el autor del peculiar mural en honor a Yulimar Rojas pintada en la pared de la escuela Gabriel Picón González en Mérida y que luego fue borrado tras viralizarse el 26 de julio siendo objeto de críticas en redes sociales, ha salido el anonimato para defenderse de las constantes críticas. El artista de nombre César Belandria reaccionó a través de su cuenta en Facebook con un breve mensaje para explicar que un anime no es realismo, pero además colgó un video donde da a conocer que esta vez viene con un nuevo mural espectacular. El artista urbano comentó, si vale me hice viral por las redes sociales, todo fue de una manera artística, caricaturesca, anime y positiva, pero las redes sociales que no tienen oficio y se preocupan de usurpar las mentes de las masas con mensajes negativos, aprovechándose de las personas exitosas que en verdad sí se han esforzado para representar a un país. Ojo, es anime y no es realismo, manifestó Belandria. Veamos el siguiente video, adelante. Sí, 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 acá Ractor Represen, desde Mérida, soy el autor del graffiti de Yulimar Roja, la cual pues no le pareció nada chévere, al igual que a muchos venezolanos, y sí, hay que reconocer la falla, pero, pero, pero. Vengo recargado para hacer el gran cambio, vilarizaron, echando tierra a una pieza humilde y sencilla, ahora vamos a viralizar con una pieza monstrua, dando el gran cambio. Desde Mérida, saludo, éxito y bendiciones a todos los venezolanos, que viva el arte urbano. Cabe recordar que ya para el día 28 de julio, la pared volvió a aparecer en las redes sociales, esta vez sin el dibujo del atleta. Rojas también reaccionó a esto, indicando que lo habían logrado en equipo y que seguiría saltando. Sin embargo, el día 28 de julio, el periodista William Belandria Rivas dio a conocer a través de Twitter que apareció un nuevo mural en el mismo lugar donde borraron el otro. Es así como la diatriba por los murales dedicados a Yulimar Rojas se han tornado un poco contradictorios entre internautas en las redes sociales, quienes por un lado toman la situación de manera jocosa, mientras otros piden respeto por la venezolana tricampeona mundial. El mural que había sido objeto de críticas y memes incesantes en las redes sociales por lo mal logrado del rostro de la campeona olímpica, de hecho, hay quienes aseguraron que se parecía a Dennis Roman y no a la campeona del triple salto. La propia atleta contribuyó a la viralización del mural ubicado en la avenida 6 entre calles 25 y 26 en el centro de Mérida al realizar un comentario jocoso en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, otros murales o manifestaciones artísticas con otras técnicas o características siguen apareciendo en Venezuela en honor a la venezolana como este realizado en la parroquia El Recreo La Florida en Caracas o como el homenaje de la obra que fue borrada en Mérida, dada a conocer en una cuenta de Instagram llamada Mondo Pupo, manejada por el artista Pupo Salmazo, el cual tomó la imagen ya borrada y la convirtió en una obra de arte con una secuencia en la que se ve a Yulimar del mural en diferentes facetas, desde el salto hasta la presidencia de la república, destacando a su vez el sentimiento por este tipo de arte. Suscríbete y comparte la información que llevamos para ti. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!